Música El ingeniero Mauricio Jaramillo es una de las personas, si no la persona, que más sabe de árboles de Medellín, de los árboles de nuestra ciudad. Y queremos conversar con usted, ingeniero, para que nos cuente qué significa que los árboles o estos árboles que tenemos en el Parque del Poblado sean declarados patrimonio de la ciudad, en este mes del patrimonio. Es muy importante empezar a que Medellín piense en aquellos árboles que hacen parte de su reseña histórica. Aquellos árboles que han acompañado desde mucho más tiempo antiguo en cada uno de los sectores, porque ellos van indicando que son testigos de una cantidad de eventos y sucesos que han pasado, que tienen recordación en las mentes de muchas personas que aún viven o que son historia nuestra, antepasados nuestros. Entonces son seres vivos que nos conectan con nuestro pasado y con nuestros seres vivos asociados a muchos momentos de nuestra cultura y de nuestra vida cotidiana. ¿Cómo se da su declaratoria como patrimonio y qué le significa al individuo arbóreo esa declaratoria? Por el hecho de haber sido declarados patrimonio es porque tienen algún grado de importancia, es decir, desde el punto de vista cultural, que los selecciona y los pone en un lugar diferente a todos los de los demás árboles. Es por eso que para poder tratar de que el árbol se encuentre en las mejores condiciones para que perdure más en el tiempo, entra a formar parte de un plan de manejo especial donde se le está haciendo un monitoreo permanente y se le está atendiendo a todas sus necesidades para tratar de que el árbol pueda llegar a morir por causas naturales. Cada uno de los árboles que nos encontramos en los parques tradicionales, incluso en las principales calles de Medellín, merecen ser tratados como viejos abuelos, que nos cuentan historias. Es muy posible que la mayoría de los árboles que la gente considere viejos, que ya cumplió su ciclo, es muy probable que en términos relativos de su edad sean mucho más jóvenes de lo que somos nosotros, porque los árboles pueden durar 200, 300 o 400 años según las especies. Entonces la mayoría de la gente siempre ve que un árbol que puede llegar a tener que porque ya está grande, está no adulto, que ya están viejitos, no. Ahora, un árbol deja de prestar sus servicios ecosistémicos incluso mucho más allá del día de su muerte, porque sigue teniendo el carbono capturado y en su interior está presentando muchos nichos que son albergue para fauna y para el tomofauna.